Jesu, no ha podido ser, pero bien jugado, ¿no? Es durado, ¿eh? Hombre, es durado. Hombre, claro, claro. He estado bien, bueno, tú sabes. Bien, bien, bien. Sí, aplaudís, pero os habéis quedado sin mariscada, también te digo, ¿eh? Que están ahí. Ya vendré, ya vendré otra vez. Claro que sí. Jesu, que tengas mucha suerte. Hasta luego. Y atención, porque Mariela se ha salvado. Bueno, bueno, ¿eh? ¡Uf! Casi, casi, nos hemos quedado sin comodines, pero por fin, bueno, por suerte, hemos justo ganado el último duelo. Huella blanca o huella negra, para ver con qué cifras jugamos o si lo perdemos todo, atención. ¿Qué será? Será la negra. Venga. ¡Ay! ¡Ay! ¿Sí? ¿Estás segura? No. Si no, no sé la que hay, no sé la que hay. Espera, espera. ¿Qué? 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 ¿La blanca? Huella negra. La blanca. Es que es mi talismán, es mi talismán. ¿Has cambiado? Pero es que es mi talismán, lo que me diga es. Lo que diga Marcelo va a misa. Huella blanca, que gire, por favor, atención. 15.000, 5.000, 5.000. Sí, ay, no, no. ¡Oh! Comodín extra. Bueno, que no nos sirve de nada. Pero te libras de perderlo todo. Huella negra, vamos a ver. Ahí estaba, ahí estaba. ¡No te creo! Gracias. Si ganó, la mariscada se la lleva él, está claro. Desde luego, desde luego. Increíble, ¿eh? En el último momento has cambiado... Pobrecito. A nada de perderlo todo.